La mirada es para los educadores populares de fe y alegría posicionar e identificarse con el lenguaje de Jesús de Nazaret, es decir, con el camino que nos lleva al horizonte de ese otro mundo posible, por el cual en comunidad gestionamos los procesos. En el contexto en el que somos y nos movemos, estamos invitados a asumir una mirada que tiene olor y sabor a tierra, esa que se construye a ras de piso en el camino, en el caminar y en el seguir caminando con el otro, que es nuestro hermano, nuestro compañero y nuestro prójimo, con el que compartimos la misma esperanza de la transformación social, pero en miradas y rostros concretos.